De esta forma despegó y descendió de manera controlada el megacohete Starship de la compañía SpaceX perteneciente a Elon Musk. Este fue el cuarto intento de prueba del prototipo de nave desde su base en Boca Chica, en Texas. La misión del programa Artemis, diseñada por la NASA y dirigida por la empresa de Musk, es la de volver a pisar la luna, establecer una presencia sostenible en la superficie y la órbita del satélite de la Tierra y sentar las bases de una economía lunar. Pero además, miren este encuentro. Los astronautas del cohete Starliner, que despegó ayer y lo contamos aquí en N-2030, se encontraron con la tripulación de la Expedición 71 de la NASA. Y esta es la primera vez que la nave espacial de la compañía Boeing transportó a astronautas a la Estación Espacial Internacional.